Tenemos en línea ahora a Pablo Torello, que es diputado nacional, lo es por el PRO, todavía en Juntos por el Cambio, provincia de Buenos Aires. Hola Pablo, Nico Yacoy, en Ecomedios, buen día, gracias por atendernos. Buen día Nico, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo todavía en Juntos por el Cambio? No lo digo por vos, lo digo por Juntos por el Cambio. Ah, está muy bien, está muy bien. Nosotros siempre estamos en el mismo lugar. Ahí está. Lo que se mueve es todo lo otro. Estamos en tierra de Movediza en serio y cuando eso pasa te llamamos para que nos cuentes un poco qué interpretación tenés. Así que bueno, vamos por eso. Bueno, las interpretaciones son varias, depende de dónde se mira. Así es. Bueno, nosotros siempre hemos estado, la realidad es que hemos estado siempre en el mismo lugar, siempre hemos sido muy oposición a todo lo que sea kirchnerismo. Creo que hemos sido hasta buenos en algunos aspectos, a veces acompañando algunas decisiones con las cuales no estábamos muy, muy, muy contentos o muy convencidos de ello. Pero hemos hecho así aportes, digamos, a Juntos por el Cambio. Yo siempre estoy hablando de lo que se llama halcones, digamos, del pro, ¿no? Sí, 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 está claro, está claro, hemos charlado un montón. La verdad que en ese sentido nosotros siempre hemos sido muy honestos intelectualmente en marcar hacia dónde vamos, qué pensamos y qué queremos, ¿no? Y nuestra acérrima oposición al kirchnerismo, que salvando las distancias y salvando algunas cosas puntuales, es chavismo, ¿no? ¿Qué, qué, antes? Sí. No, digo, antes de entrar un poco en hacia dónde hay que ir, cuando uno ve o presta atención a la discusión interna que está teniendo Juntos por el Cambio, hay toda una línea que dice perdimos por duros, es decir, teníamos que ir con la oferta blanda y entonces ganábamos. Yo tengo la idea, por ahí un poco contrario, no sé si se trata de dureza, pero en cualquier caso, viendo la oferta que hubo, perdieron por poco duros, aunque presentaron la más dura que tenían. ¿Vos qué posición tenés sobre eso? No, no, bueno, obviamente yo lo primero que quiero hacer es, eso no es, o sea, eso no resiste el menor análisis porque hubo un interno y ganaron los duros, entre comillas. Así que eso no resiste el menor análisis. Yo creo que hubiera sido peor si íbamos con lo blando. Yo lo comparto eso, sí. Yo creo que nos hubiera ido muchísimo peor porque además lo peor de todo es que nos hubiéramos desdibujado y hoy hubiéramos sido, entre comillas, socios o partícipes necesarios del masismo-kiernerismo y la verdad que eso yo no lo quiero. Y lo vemos en las manifestaciones de un Mazot, lo vemos en las manifestaciones de un Monzó, lo vemos en las manifestaciones de una Luisa Storani, de un Giacobiti, de un Lustó que no lo dice pero lo dice. Sí, sí que lo dice. La realidad es que son gente que se quiere ir con el masismo. Y la verdad que yo creo que el masismo es un peligro y creo que es un peligro porque primero sabemos todos quién es Sergio Massa, es un tipo que no tiene ningún prurito en hacer lo que sea por acumular poder. Lo hemos visto diciendo una cosa, desde diciéndose, no puedo ser ministro y candidato a la vez, porque es ministro y candidato a la vez. Y metió al país en un problema gastándose dos puntos, ocho mil millones de dólares para hacer campaña del gobierno. Una absoluta vergüenza y una absoluta vergüenza para la justicia que tendría que haber intervenido también. Yo creo que hay muchas cosas acá que nos estamos jugando porque lo que yo creo que acá nos estamos dándonos cuenta de que si hay una reformulación en diciembre, gana Massa, una parte del radicalismo lo va a apoyar. Ya lo están diciendo. De hecho, Morales, y esto no es decirle nada, ni por el estilo, Morales toda la vida quiso ser socio de Massa, es socio de Massa, su vicegobernador era machista. Esto es la vuelta a Gualeguaychú, es como si Gualeguaychú no hubiera pasado. Claro, pero peor aún, porque el problema es que hoy está dividida la oposición, ahí nos estábamos juntando. El radicalismo en general venía de muchos golpes, 2003, 2007, 2011, y la verdad que estaba como aferrándose a una nueva figura que era Mauricio Macri en ese momento, donde tuvo su aporte, por supuesto el radicalismo con Ernesto Sánchez y toda buena voluntad. Hoy Ernesto Sánchez está desconocido diciendo la cosa que dice. La realidad es que yo siempre digo que nosotros estamos siempre en el mismo lugar. No, eso está claro. Eso está claro, yo eso lo veo claramente. Ahora, el punto es, no lo quiero poner en términos personales, pero por ejemplo lo de Sánchez, ¿esto es el miedo a lo desconocido o es una cuestión conceptual? Al fin y al cabo, cuando las dicotomías son otras, no tanto kirchnerismo, anti-kirchnerismo, corrupción, no corrupción, sino, no sé, estatismo, libertad, o ayudame vos a ponerle nombres, están del otro lado. Yo creo que hay un poco de todo. También estuvo mal Javier Milley en atacar al radicalismo como lo atacó. Ah, sí. Entonces me parece que hay una mezcla de eso, de miedo a lo desconocido, de que el radicalismo mismo, sacando el de Alem y Alvear, es estatista. Sí, claro. Es interventor, le gusta meterse. Lo hemos visto con Alfonsín, lo hemos visto con todas las cosas que muchas veces propone el radicalismo. Que, ojo, yo no digo que esté mal, simplemente hay que discutirlo. Hay algunos que quieren un poco más de intervención, otros menos, el famoso tanto mercado como haga falta y tanto Estado como sea necesario, qué sé yo. Ahora, para mí el Estado es necesario, muchísimo menos cosas que a lo mejor que la UCR quiere como conceptual. Pero me parece que es una mezcla de cosas que hay que está dando vuelta, pero el momento de la Argentina me parece que exige definiciones. Y la primera definición que tenemos que tener es basta de kirchnerismo. Tenemos que volver a juntarnos, estar todos juntos contra el kirchnerismo que está encarnado en masa. Claro. Puede llegar a ser 20 veces peor que el kirchnerismo, porque yo me estoy imaginando, y lo digo todo el tiempo, digo, nosotros en diciembre gana masa, se pasan 10 o 15 diputados de Juntos por el Cambio al masismo, y somos boleta. Sí, 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 completamente. Escribanía de vuelta con un masa que es un salvaje en el poder, porque ya sabemos lo que es masa. Y el Senado, ¿cómo quedó puesto? Dos, tres senadores. Chao, venga para acá, se acabó el partido. Sí, sí, sí. Tenemos de vuelta la autocracia por la cual nosotros luchamos durante los cuatro años que fuimos gobierno para poder terminar, que nos limaron permanentemente. Y cuatro años juntos tratando de salvarnos. Bueno, bueno, la verdad que masa es un tipo muy inteligente, es un tipo que no tiene, repito, no tiene ningún prurito en hacer lo que sea necesario para acumular poder. Y la verdad que yo veo un coso complicado, por eso me parece que el radicalismo hoy en día tiene una responsabilidad enorme en ordenar hacia dónde va, si se quiere. Para mí es mucho más peligroso que se siga coqueteando con masa que ir con mi ley, pese a que mi ley para mí debe pedir disculpas en muchos aspectos, obviamente que para él es más difícil porque tiene su núcleo duro que lo seguía con ese discurso. Bueno, eso es lo que sigue ahora, ¿no? Digo, en esta charla tengo que preguntarte, ¿cómo es la confluencia con mi ley o cómo vos quisieras que sea? ¿Lo voto porque es el mal menor en este momento, porque representa este cambio en vez de continuidad y se termina ahí, o hay la idea de, bueno, eventualmente formar parte de su gobierno? No, yo siempre dije una cosa, yo sí quiero ir por la libertad, quiero ir por menos intervención, menos todo. Yo lo que sí, seguro, seguro, es que masa es malísimo. Claro. Eso es lo peor que nos puede pasar como argentinas, sin ningún tipo de duda, porque es más de lo mismo que, yo sí te digo, el tiernerismo agarró un país con 3% de inflación, superávit gemelos, una coyuntura internacional, superávit energético, superávit comercial, superávit fiscal. No estábamos mal estructuralmente, lo destruyeron en cuatro periodos, lo destruyeron en este último año, este último periodo, ni hablar. Sí. Ahora, nosotros como argentinos tenemos que mirar un poquito hacia adentro, porque hemos elegido desde mi punto de vista, y yo respeto, ojo, yo respeto la voluntad del pueblo, respeto el 30% de milagro y el 37% de masa. Yo creo que los argentinos nos equivocamos votando. Por eso, yo respeto, lo tomo entre comillas, sí, lo respeto como que es un dato que hay y del que va a costar volver, pero hay una equivocación ahí. Hay una equivocación grave, un horror, en una campaña, además, en una elección, uy, ¿cómo lo pongo? Porque todos me sacan corriendo con esto. A ver, en la que se está defraudando como nunca antes la voluntad del elector. Yo no sé si es trampa o no, yo creo que sí, pero pongámoslo así, defraudación a la voluntad del elector. Mentiras flagrantes, operaciones de infiltración en el equipo del otro. Pero, digo, ¿a dónde vamos a llegar así? Bueno, es que ese es el... Por eso yo estoy apelando, un poco como vos me decís, a la responsabilidad que hoy tiene el radicalismo. Y nosotros, que debemos también, ¿eh? Ojo, no es que nosotros no. Debemos sentarnos a recomponer relaciones. Y, bueno, ahora está medio de moda el tema de que Chávez salió con Stalin, ¿no? Para ir contra Hitler. Bueno, yo no sé si es así, porque me parece demasiado fuerte. Pero sí como ejemplo de que por más que no estemos de acuerdo, porque tampoco estuvimos de acuerdo, tampoco estábamos tan de acuerdo en el 2015 o 2014 cuando empezamos a hablar. Claro, es así. Hay como un miedo a decir, Massa es Hitler, que implicaría usar ese argumento. No estamos diciendo eso, pero si no aprendemos de la historia y estamos esperando otro idéntico a Hitler para aplicar las lecciones, pues va a ser tardísimo. Vamos a hacer como siempre. Ah, viste que era al final... Bueno. No, y además, lo de Milley, en el caso de que dejemos a Massa, que yo creo que estamos de acuerdo en que Massa, lo peor que le puede pasar al país es Massa. Sí, sí. Eso no hay ninguna duda, porque además tenemos toda una parte del país que vio la obscenidad de lo que es Insaurralde, los bolsos de López, debido preso... Y lo votó. ...coordenada Cristina, que se ve, y lo siguen votando. Entonces, la verdad que esa parte dejala. Pero hay otra parte, que es el 30% de Milley, más el 24% nuestro. Y ya debería estar ganada la elección. Sí. Y justo ahora empezamos con que sí, que no, que esto, que no, de hecho estos tuits ahora de Morales y qué sé yo, es decir, de seguirla, porque bueno, las rupturas suelen ser problemáticos, traumáticos, está bien ya, pero seguirla, volver a poner un tuit hoy, ah, pero Macri, ah, pero Macri, digo, ahí hay la voluntad de empiojar a la oposición. Sin duda, yo creo que sin duda. Ahora, yo lo que creo que esa parte es una parte minoritaria. Yo creo que esa parte ya se fue en la elección general. Lo decís en términos electorales. Y sí, ¿cómo podemos haber bajado cuatro puntos? Y da la casualidad que perdimos 25 puntos en Jujuy. Ok, ok. O sea, yo no soy una luz, pero tampoco soy tan pavo. No, porque yo también intuyo que ya se fue y también intuyo que el radicalismo exagera cuando trata de proyectar a nivel nacional sus éxitos provinciales. Para mí ese no es el número del radicalismo. A nivel nacional el radicalismo son cuatro puntos, tres puntos, cinco puntos. Por eso yo digo que nosotros tenemos que... Y para vos son los cuatro que se fueron. ¿Cómo? Y para vos, digo, pensando en voz alta, coincide con los cuatro que vos les atribuís como habiéndose ido. Sí, sí, e inclusive yo creo que hay un montón de radicales, por lo cual yo mismo hablo, que me dicen, yo de ninguna manera voy a apoyar a la masa, yo voy a buscar a la fila. No, hay mucha gente desafiliándose, yo soy de San Andrés de Giles, te cuento, hay el aparato radical llamando a afiliados diciendo vamos con masa, muchos de esos se están comiendo un mal momento, viste, en el momento en el que lo proponen, pero eso está pasando. Sí, 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 el aparato, digamos, la estructura es así. Ahora, el votante es antiquemarista. Sí, sí. El votante radical es antiquemarista, es clase media, tiene que entender esa clase media radical, de que masa va a destruir a la clase media, la va a destruir, la va a saltar por el aire, no tengan ninguna duda. De hecho, ya lo hizo durante el año y pico que está como... Y ya está pensando en subir impuestos, imaginate. O sea, eso está... Pero, a ver, yo estuve en la comisión de presupuestos el otro día, yo termino ahora en diciembre y me vuelvo al campo, vuelvo al llano. ¡Qué lindo! No, 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 bueno, voy a seguir en política porque no hay que aflojarle a esta gente, tenemos a un país demasiado bueno, entonces es el grandecito, no sé, con 64, pero voy a seguir metiéndole porque no, yo no le quiero dejar el país. No, por supuesto. No hay derecho, no hay derecho, no nos merecemos esto, pese a que, como votamos, a veces digo, bueno, no nos lo merecemos. ¿Viste? Sí. Pero, bueno, yo no estoy de acuerdo con el voto, o sea, no soy antidemocrático ni nada por el estilo. Yo creo que hemos cometido un error enorme. De hecho, el mundo dice, ¿cómo le gusta a Argentina suicidarse? Sí. Y además gente que es exitosa, gente que le va bien. Sí. A nosotros nos va mal y hacemos las cosas mal, entonces, ¿qué más necesitamos para darnos cuenta de eso? Sí. Así que yo voy a seguir, y bueno, estuve el otro día en Diputados, donde nos presentaron la separata, donde quieren sacar todas las supuestas exenciones que hay. Sí. Para juntar plata. Yo le digo a Heller, pero a ver, Heller, ¿ustedes no entienden que hay que bajar gastos? No. ¿Hay que seguir engordando al Estado? Porque ustedes ahora van a sacar estas exenciones, estas actividades, no van a poder seguir adelante, y si se vuelve a caer la actividad, menos recaudación, más presión impositiva, más desastre en la Argentina, más pobreza. ¿Ustedes no entienden eso? Y además, lo digo a Heller, Heller, usted es presidente, gerente, o no sé qué es, de un banco que no paga impuestos. Paga nada de impuestos. Claro. Usted pone, 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 pone impuestos para todo el mundo, pero usted no lo paga. Entonces, usted no tiene mucho argumento como para decir estas cosas. La verdad que a mí me llama mucho la atención todo esto. Siempre yo me río con Heller, porque usted le digo, usted lo único que ha hecho, yo lo respeto mucho, porque usted está a Santipo, de lo que yo pienso. Claro. Y ustedes nos llevan al desastre, y nosotros, nosotros por ahora no lo hemos podido demostrar. Pablo, ¿cómo ves el pro de acá en adelante? ¿No es cierto? Un poco, porque hay ahí algunas líneas corriendo, como que, bueno, se piensa volver a las fuentes, la ciudad de Buenos Aires, la soledad política. ¿Qué imaginás, o en su caso, qué están charlando? No, nosotros nos estamos juntando con algunos actores históricos del PRO, como para seguir manteniendo la línea histórica del PRO, la que nos hizo ganar una elección, la que juntó al radicalismo, la coalición y algunos actores más, atrás de un proyecto que yo creo que fue absolutamente exitoso, porque por más que en economía no nos fue bien, en un montón de otras cosas no fue bien, sobre todo en una, que es la más importante, que es haber evitado que hoy sea el sexto gobierno kirchnerista, que despertó muchísima gente, y que yo creo que en mi ley, y junto por el cambio, lo que quiere, y junto por el cambio, espero que siga funcionando, pero va a haber una opción de centro derecha que tendrá que formarse, armarse, y qué sé yo, pero yo creo que eso está, y eso es todo parte de un nuevo actor que apareció en el 2003, perdió una elección, ganó en el 2007 en Ciudad de Buenos Aires, 2007, 2011, 2015, 19 y 23, y que sigue estando, sigue existiendo, sigue formándose, y que yo creo que en el fondo, mirando hacia adelante, va a crecer muchísimo más también, y vamos a tener esa opción, que no sea radicalismo o polonismo, que sea algo de centro derecha que se llamará como se tenga que llamar. Como se tenga que llamar. Pablo, y por último, juntos por la libertad, y por último, Me gusta esto. Sí, sí, es buena, es buena. Esto debió pasar, claro, con el diario del... No, con el diario del lunes no, en este programa lo venimos diciendo pero hace un año más o menos, cómo la configuración partidaria de la política argentina no coincidía ni con las ideas ni con lo que parece que pasaba en la calle. Y bueno, por ahí, tarde, pero seguro hay un realineamiento que para mí es tranquilizador, porque yo prefiero que las opciones sean más claras. Después cada cual vota la que quiere, pero sean más claras. Sí, y otro tema. Yo siempre digo, y en eso, yo en mi vida soy así medio como terminante, entre comillas, cuando algo no funciona y uno ya hizo todas las cosas posibles, bueno, hay que divorciarte y empezar de vuelta, porque si no sufre todo el mundo. Sí, sí, sí. No tiene sentido seguir con cosas. Sí hay que tratar de acordar, de terminar, a ver si podemos armar esto. Bueno, sigamos para adelante, hagamos la cosa mejor y todo lo mejor que se pueda. Pero cuando no se puede, no se puede, no hay que insistir. No, no, no. Yo creo que se puede, yo creo que inclusive nosotros, dentro del PRO, que también hay todo una ala más progre, más... Sí, claro. A lo mejor eso se tiene que reacomodar por un lado, el radicalismo tendrá una ala más de derecha también, que también tendrá que reacomodarse y bueno, y un poquito para allá y un poquito para acá. Después veremos... Después de la zaranda veremos qué queda, claro, no qué queda, dónde queda cada uno, ese sería un poco el tema. Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo en algún momento. Lo que pasa es que el único que tiene la capacidad de meter adentro de una bolsa gatos, lauchas, ratones, zorros, perros, leones, qué sé yo, todo lo que quiera, es el peronismo. Es el peronismo. Porque cuando uno mira ahí adentro, hay de todo. Sí, sí, hay de todo y se ordenan de una manera, vos sabés lo que le cuesta el silencio a la cámpora y mirá cómo está jugando. Sí, está bien, estoy de acuerdo, pero yo lo que siempre digo que el ciudadano a pie, yo creo que va a llegar un momento de evaluar de que se dé cuenta de que ese reacomodamiento de la cámpora, del kirchnerismo, es para la diligencia, no es para la gente. Claramente. Porque siempre termina agarpando la gente y cada vez estamos peor con estos gobiernos que son un desastre. ¿Qué sentís de cara a la elección? No sé si tenés números, todavía es muy temprano, pero ¿qué ves que pasa en la calle? ¿Qué queda de cada lado? ¿Va a ser muy cabeza a cabeza? Yo creo que va a ser muy parejita. Sí, va a ser muy parejita, veo una movida muy grande, muchísima gente, con muchas ganas de fiscalizar, de ir a pelear. Sabemos, yo creo que mucha gente sabe lo peligroso que es Mazda, lo mentiroso que es Mazda y cómo le engaña a la gente, ya echándole la culpa a cualquiera, ya diciendo que... La inoperancia que ha demostrado Mazda, lo que pasa es que el tipo reparte guisa por todos lados y hay todo un electorado. Yo creo que... Y hace una actuación fenomenal, ahora está en pasivo-agresivo, que parece tranquilo, pero que en realidad es un discurso súper violento, para empezar, porque es mentira, que no sé, parece que la gente lo compra. Yo no sé si lo compra, porque yo no creo... Vamos a ver, yo creo que lo que hay que comprar, lo que hay comprado seguro son un montón de cuestiones, vos. Sí, sí, sí. Ahora, yo lo que quiero decir es, desapareció Cristina, desapareció Alberto, desapareció la Cámpora, ahora cuando él habla, habla solo, no quiere mostrar los impresentables que tiene atrás. Claro. Mazda va a ser un títere de Cristina, porque todas las listas son Cámpora. Sí. Bueno, esa es otra fantasía, ¿no es cierto? Mazda no va a poder hacer nada. Esa es otra fantasía. Otra vez estamos pisando el palito del Alberto Fernández, ¿no? El que va a poder contra Cristina. Contra Cristina es muy difícil poder desde adentro. Y yo lo que creo que esto es así, esto es, Mazda arreglando con Cristina, porque Alberto Fernández ya, pobrecito, Mazda arreglando con Cristina diciendo, bueno, ¿sabés qué? Yo voy a ser el presidente, vos vas a hacer todo lo que quieras, seguir creciendo en el Estado, ocupando todos los cargos y todo lo que vos quieras, yo voy a hacer negocios con mis amigos, que es a lo que vine. Claro, claro. Y listo, se acabó. Yo creo que es eso y nada más. Y eso es lo que quieren. No quieren una solución para la Argentina, que a la Argentina le vaya mejor, le vaya bien. No les interesa, no les interesa un cambio, porque la verdad que después de cuatro periodos de kirchnerismo y el desastre que han hecho, si no se dan cuenta que tienen que cambiar y al contrario, profundizan más tipos de cambio, más traba, más controles. Es un delirio, más apriete, porque ahora estuvieron apretando en el mercado ganadero. Más apriete. Sí, sí, sí. Doble apellido, Más apriete. Sí, sí, sí. Ahí quedó, este lo vamos a patentar. Así que estuvieron apretando en el mercado ganadero. También de vuelta con las prácticas de Moreno. Así que... Es el método. Mirá el nombre que suena, Michel, para la jefatura de gabinete, que son maestros de esta cosa. Sí, un genio. Es el genio de la prieta. El que armó con Tongolini el tema del cuartito en el hotel. Y bueno, y bueno. Y bueno. Así que así estamos. Y bueno. Bueno, esperemos que la gente abra los ojos y el 19 podamos empezar con una cosa nueva, que yo no creo que sea un salto al vacío, porque va a estar muy controlado, no tiene mayorías, no tiene nada. Así que la verdad que si hay una opción para poder tener un camino de salida, yo no tengo ninguna duda. eso es interesante para poner en positivo, que también lo decíamos acá, pero por ahí no era el tiempo, ¿no? El momento oportuno. Para poner en positivo esta cuestión de la debilidad de Milley en el Congreso, ¿no? Porque con determinadas alianzas, esas alianzas pueden evitar cualquiera de los exabruptos que legítimamente una parte del electorado puede temer de Milley. Sí, seguro. Entonces, ahí se acomoda un poco la cosa. Y Milley tiene una faceta, yo he hablado con él bastante, él tiene una faceta absolutamente racional. Sí, claro. Yo lo he visto con él, además, hay otro tema, y acá si me quieren poner dentro de los locos por los perros, pónganme, porque no tengo ningún problema. A mí me encantan los perros, yo tengo muchas charlas con él de perro. Ajá. Y no hay problema con eso. Pablo, te dejo porque se me va el programa. Un abrazo grande, Nico, y nos estamos hablando. Gracias por llamar. No, no, a vos por atender, abrazo grandote, es Pablo Torello, que es diputado nacional, lo es por el PRO, en Juntos por el Cambio, Provincia de Buenos Aires.